Ese momento, el momento en el que las mujeres cumplimos años y de repente somos invisibles en el mercado laboral. Sin embargo, las mujeres de más de 40 seguimos estando aquí. Aunque veas más nuestra edad que nuestro talento, aunque pienses que no podemos seguir creciendo, nuestra ilusión, fuerza y ganas no van a desaparecer. Queremos que nos veas. Por eso, comprando Tena Discreet ayudas a las mujeres de más de 40 años a conseguir un empleo a través de Fundación Mujeres.